A unas horas de que el Consejo Nacional de Morena defina las reglas para la elección de la nueva dirigencia, el diputado federal Mario Delgado demandó un proceso abierto, incluyente y en unidad. Y no hay que enredarse mucho, vamos a un proceso abierto, transparente, democrático, sin excluir a nadie, participativo, con debate de ideas, de proyectos, que surjan los mejores liderazgos y entre todos decidir el futuro de nuestro partido. Morena tiene que seguir creciendo. En su visita a Morelia, el coordinador de los legisladores federales apuntó que para Morena la transformación no ha terminado y que el proceso de renovación de la dirigencia es una oportunidad para demostrar que se trata de un proyecto político diferente, con retos. Morena debe tener como objetivo conquistar nuevos espacios, pero al mismo tiempo fortalecer sus valores y sus principios. Porque la transformación no ha terminado, queremos que nos dure muchos años y hay muchas resistencias todavía al cambio. Bueno, los que no quieren cambiar, los que estaban... ¿Internamente? No, no, afuera, afuera, por supuesto. Los que no quieren que haya un país sin corrupción, un país que se vea primero por los más necesitados, aquellos que están acostumbrados a los excesos, a los privilegios, a las complicidades, pues esos son los que están poniendo resistencia al cambio. Por eso nos toca a nosotros demostrar que estamos a la altura del momento histórico. En este sentido, Delgado consideró que se tiene que abrir el padrón a todos los simpatizantes para que entre los militantes se decida el futuro del partido. Este, que sea transparente, que sea democrático, que sea equitativo. Pues sí somos en Morena. A ver, ¿cuál ha sido la convicción, la lucha histórica de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Que nuestro país viva una auténtica democracia. Entonces, Morena, venimos de esa profunda convicción democrática y somos parte de la vida pública que queremos regenerar. Entonces, Morena va a irse por ahí, no hay dudas. Finalmente, Delgado expuso que el reto interno de Morena es redefinirse para esta nueva etapa que se avecina, a partir de reglas claras, mecanismos para resolver conflictos y conocer cuál será la relación que tendrá con los gobiernos de oposición, las fracciones parlamentarias, los métodos de afiliación, elección de candidatos, entre otros. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Zelaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó Resativo ¿Gracias por solicitar y querer conciliar? CC por Antarctica Films Argentina